Ecosclerosis, ¿qué es? Ecosclerosis con espuma, guiado por Ecodopler, es una técnica derivada de lo que es la escleroterapia, o sea, se usa como alternativa frente a los tratamientos quirúrgicos. Hoy por hoy tenemos alternativas quirúrgicas como los procedimientos endovascular, el láser de frecuencia, como también el tratamiento quirúrgico tradicional. Bueno, la ecosclerosis con espuma es una técnica que se utiliza unas sustancias, ahí la estamos viendo con imágenes, en el cual se coloca un líquido específico, se mezcla con oxígeno ambiente y se genera una espuma, una espuma que va a inyectarse a nivel intravascular, en este caso vamos a tratar, ahí estamos con la formación de la espuma, esa espuma se va a introducir en lo que es la vena, en la vena la vamos a visualizar junto a un equipo de ecografía, inyectamos y la espuma va a generar que se generen procesos químicos en las capas más internas de las venas, generando un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio que va a dar lugar a una fibrosis, y yo siempre le digo a los pacientes, es como si uno inyecta un pegamento, ese pegamento va a pegar las paredes y de esa forma se va a fibrosar y va a ir desapareciendo progresivamente esa varice que el paciente manifiesta. ¿El oxígeno qué función cumple? ¿Solo el hecho de generar la espuma o tiene algún otro...? Sí, es una muy buena pregunta, el oxígeno después de la utilización de la escleroterapia con solamente líquido, se empezó, esta es una técnica de hace muchos años, se empezó a ver que el oxígeno, la molécula del oxígeno, desplazaba el glóbulo rojo que se encuentra adherido a la pared más interna de las venas, de esa forma, en estos casos potenciaría el esclerosante, favoreciendo a que se utilicen menos cantidad de líquido, como también las concentraciones en estos casos se disminuyen. Bien, la pregunta es, ¿esto es para qué tipo de enfermedades? Vos mencionabas una recién, varices y algo más, o no? Sí, también se utiliza en caso de hemorroides, en caso de varices vulvares, como también varices originarias de la pelvis. Generalmente se utiliza para la patología vascular venosa, yo siempre digo que es una alternativa, ¿no es cierto? Y es bueno que haya alternativa dentro de la medicina, porque uno piensa generalmente los pacientes que presentan varices gruesas, muy voluminosas, que estéticamente son feas, uno cree que va a pasar exclusivamente por la cirugía o por un quirófano con anestesia y demás. Bueno, esta es una técnica que se hace de forma ambulatoria en consultorio, obviamente con especialistas, porque para esto hay que tener conocimientos de ecografía, hay que tener conocimientos flebológicos, ¿sí? Obteniéndose buenos resultados, seguramente se puede... ¿Qué tan buenos resultados? ¿Durante cuánto tiempo? Son tratamientos que tienen una muy buena durabilidad, ¿sí? Realmente yo siempre digo que en una o dos sesiones con varices gruesas, los tratamientos andan, funcionan muy bien, ¿sí? Después generan un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio que hay que ir acompañando al paciente con determinadas medidas terapéuticas como la compresión, como analgésicos comunes, pero tienen un muy buen resultado. Por eso es una técnica hoy por hoy en el mundo, ¿sí? Una técnica que se utiliza de forma habitual. Mirá vos, mencionabas una o dos sesiones, pero ¿cuándo vos decís, bueno, este es el momento de aplicar esta técnica o, no, probemos con una anterior, no sé, hielo, caminata, desinfección? ¿Cuándo vos llegás a un momento de decir, no, esto se hace así? Exacto. Sí, es una muy buena pregunta y generalmente los pacientes la hacen esa pregunta. ¿O operación o vas derecho para quirófano? Sí, yo digo siempre que son alternativas. Alternativas que uno... No, 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 uno tiene herramientas y esas herramientas las pones frente al paciente y uno le explica, ¿no es cierto? Uno le explica qué es lo que mejor estéticamente va a quedar, qué es lo que más, qué es lo que posteriormente al tratamiento le va a generar procesos inflamatorios que va a tener que tener paciencia. Yo siempre digo que hay técnicas en las cuales hay que tener paciencia y otras que tienen resultados inmediatos. Bueno, esta es una técnica que generalmente hay que tener paciencia. Generalmente tiene que haber un buen control médico posterior. Generalmente se citan a los pacientes a la semana, a los 15 días, a los 30 días, como para ver la oclusión de la vena por el esclerosante. Bien, sí, Sergio. Sí, analizábamos, doctor. En este caso en particular hay una dilatación de la vena, ¿no? Que se produce por el aumento del torrente sanguíneo y la presión que hay en la vena. Al aplicar este tipo de tratamiento, ¿también se utiliza la compresión de la banda elástica? Sí, por supuesto. Es una técnica que tiene esa particularidad, que después de inyectar la sustancia en esas venas varicosas, de paredes delgadas, es fundamental y es parte del tratamiento la utilización de la venda elástica. De forma inmediata, esto, repito, se realiza en consultorios, o sea, es un tratamiento ambulatorio, se realiza el vendaje elástico y ese vendaje elástico, salvo a la noche, después el paciente, salvo a la noche en su etapa de sueño, posteriormente, durante 10, 15 días, va a tener que tener esa compresión. Aparte, es importantísimo el cambio que se produce porque hay una deformación de la vena y cuando se aplica la banda elástica, después del tratamiento, desaparece. Exacto. O sea, queda como que no existe. La compresión se dice, está muy interiorizado, Sergio, está estudiando. Tiene tiempo, tiene tiempo. Me parece muy bien. Tiene tiempo de leer previo al... La compresión... No, pero para tratar de entender... Sí, 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 perfecto. Como dije, la explicación es esa, Sergio, que diste. El líquido esclerosante genera, actúa como un pegamento, se pegan las paredes y si uno le genera compresión extrínseca, hace que esa compresión favorezca a esa esclerosis. ¿Y solo en ese sector o todo el resto del miembro? Porque me vengo con la idea de que la vena es un caño como los de acá, del agua, digamos. Lo arreglar en un sector, se te revienta a los 3 metros, se te arregla y se te revienta a los 3 metros. Muy buena. O sea, a 3 centímetros, ¿qué hacemos? Ponemos esta platicola y volvemos a reventar la vena a 3 centímetros o no. Sí, muy buena pregunta sin leer, mirá vos. No, sin leer, eh, sin leer. Muy buena pregunta, Sergio. En el sentido común, doctor. Generalmente, esto lo que se busca es en un inicio buscar lo que se denomina el punto de fuga. El punto de fuga es el punto en el cual las válvulas de esa vena que vamos a atacar, existe la falla, ¿no es cierto? Por eso, generalmente, la ecoesclerosis... ¿Y la falla no es coronaria en ese sentido? No, no, no. ¿Con mucha presión? No, la falla es a nivel de las válvulas. Esas válvulas lo que se busca es buscarle que en ese lugar esclerosar, o sea, pegar las paredes para, de cierta forma, desfuncionalizar esa vena que nos está generando en la clínica diaria una pigmentación, una picazón, una mancha en la piel, ¿sí? Y vamos aplicando la escleroterapia en diferentes lugares, ¿no es cierto? Siempre lo que se hace habitualmente en los consultores de fibrología es el estudio, ¿sí? Preliminar con un buen ecodopler, ¿sí? En mano especializada, buscando los puntos de fuga. Perdón, doctor, ¿esto se aplica también en hemorroides, decía? En hemorroides, sí. ¿Ahí también se aplica este líquido? Sí, sí, se utiliza el hemorroide como otra técnica, ¿sí? Una técnica, como dije, alternativa frente a la patología, ¿sí? Obteniéndose buenos resultados. Perfecto. Estaba bien interesado. En este sentido, la pregunta que quiero hacerte es, las obras sociales no cubren todo esto, ¿no? Esto es externo. Y en las obras sociales, hay algunas obras sociales que sí, o sea, no, como toda, como todo. Como toda obra social, ¿incorpora algo de esto? Yo digo, siempre en la Argentina es así, o sea, no estamos, no estamos en el primer mundo, son técnicas de elección, realmente se ponen tres técnicas de elección, acá es como que... La hora paga la más barata, como siempre, no la que te sirve, gracias doctor querido. ¿Cómo te estás haciendo con el nuevo consultorio? Bien, muy bien. En 1388, bueno, están todos los profesionales de la obra. Muy buena respuesta, muy lindo lugar, muy...